Otra vez, acá estamos. Suscribite a mi canal, dale likes a mis videos. En este caso voy a hablar del tarot como una herramienta para sanar, para autoconocernos, para entender por qué camino debemos abordar en la vida, para entender por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado. Entonces me gustaría explicar algunas cartas, 5, 6, 7 cartas, y con esto ayudar a que las personas entiendan cómo se podría aplicar el tarot o cómo estas cartas que yo muestro, quizás tú podrías resonar o tú podrías ver reflejada alguna de estas situaciones en tu vida. Entonces vamos a utilizar este tarot, este es un tarot de arquetipos, perdón que tengo la cámara ya, pero la PC donde voy viendo la tengo a un costado. Acá tenemos un tarot redondo, a ver, vamos a sacar algunas cartas. Arriba tenemos el guerrero, el guerrero, a ver, ahí, the warrior. ¿Qué significa el guerrero? El guerrero eres tú, que tú vas atravesando por el camino de la vida haciendo aprendizajes, exponiéndote a la interacción con los demás seres humanos. Cuando los seres humanos interactuamos, a veces podemos hacerlo de una manera muy amorosa, a veces podemos hacerlo con cierta aspereza, a veces nos provocamos dolor, a veces se produce el sufrimiento, y esto causa traumas. Entonces el guerrero eres tú, el guerrero es el consultante. Tú tienes que entender que la vida es un camino evolutivo, es un camino de sanación, es un camino de aprendizaje. Tú eres el guerrero que va a estar frente a pruebas que debes atravesar, salir victorioso. ¿Qué es salir victorioso? Hacer el aprendizaje. En la interacción, como dije antes, con los demás seres humanos, puede haber dolor, puede haber sufrimiento. Eso va a generarnos traumas o heridas emocionales. Entonces vamos a avanzar, el guerrero que eres tú, el guerrero que está adentro, no eres un guerrero que usa lanza, ni rifle, ni cuchillo, ni nada de eso. Estamos hablando de un guerrero espiritual. Va a llevar heridas, heridas emocionales, heridas espirituales, producto de esos traumas. Ahora, estas heridas, tú primero las vas a rechazar. Tú te vas a sentir quizá con la autoestima por el piso, baja. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Se ve que no merezco que me pasen cosas buenas, se ve que no valgo. La gente que ya tiene muchos traumas, al principio tiende a sentirse culpable. Y luego te vas a dar cuenta que a través de estos traumas o estas heridas emocionales, ese guerrero que hay en ti, va evolucionando en el camino espiritual. Le va dando un sentido más profundo, más amoroso a su vida. Y después terminas bendiciendo las heridas que te causaron alguna vez, los dolores, las fricciones, los abandonos, las desilusiones, te van a forjar como un guerrero espiritual de poder. Entonces, la clave de la sanación es este empoderamiento. Vamos a ir con otra carta de tarot. A ver, acá sacamos el bardo. El bardo, ahí tenemos calaveras alrededor de un ojo. A ver, la vamos a acercar un poquito más. Si te resuena algo de lo que yo digo, ese algo que te resuena quizás es el mensaje que tú debes sintonizar en este momento. No, él va a volver o no va a volver, Rodrigo, dígame en las cartas de tarot. Eso no sirve. Cuando uno se da cuenta que uno es un guerrero que está atravesando un camino y va evolucionando, no tiene sentido preguntar si alguien te va a llamar o no. Yo comprendo, somos seres humanos, esa es una pregunta que tenemos la tentación de hacer. El bardo es la transición. La transición. A veces las personas, el guerrero o la guerrera que eres tú, atravesamos momentos donde no sabemos quiénes somos, no sabemos por qué camino abordar. Decimos camino derecho, camino izquierdo. ¿Voy por acá o voy por acá? ¿Voy por el camino del bien, voy por el camino del mal? ¿Voy por este camino que parece todo fácil y es cómodo y parece muy placentero, pero siento que es engañoso? ¿O voy por el camino difícil? Yo sé que es seguro, voy a tardar más tiempo. Entonces, el guerrero, tú te encuentras en una transición. El bardo es transición. Transición significa que uno está evaluando la situación, que uno no tiene claro nada. Si tú has capitalizado el aprendizaje hasta llegar a este estado de la mente y evolutivo, la transición, vas a tomar decisiones sabias o que se acerquen a la sabiduría. Si tú no has aprendido, seguramente vas a elegir el camino fácil, la solución inmediata. Yo quiero solucionar toda mi vida de manera inmediata y eso no va a ocurrir. Tú te das cuenta que el camino fácil parece muy amable, muy rápido. Te da cierto alivio y después te introduce en una situación de nuevo dolor. Porque por el camino de lo fácil, de lo cómodo, no se logra nada, no se logra la evolución. Se logra en general por un camino trabajoso. Y esto también, la primera carta, la del guerrero, también expresa eso. No, que la vida es un camino, que es un camino de rosas, pero las rosas tienen espinas. Entonces, cortamos las rosas, pero no queremos las espinas. Entonces, el bardo es el estado de transición. Cuando uno está en una crisis, en un estado de transición, que no sabe qué pensar, no sabe qué elegir, siempre hay que detenerse, no tomar decisiones apresuradas e ir hacia adentro de uno mismo. Si no, uno corre el riesgo de tomar el camino equivocado. Entonces, tú tomas el camino equivocado y vas para atrás dos casilleros. Como en esos juegos, cuando jugábamos cuando éramos chicos, que en el juego de la vida avanzábamos dos o tres casilleros. Cuando hacíamos una mala maniobra, retrocedíamos dos o tres casilleros. ¿Por qué se retrocede? Se retrocede como una posibilidad de reafirmar un aprendizaje. O sea, los retrocesos en la vida o tomar el camino fácil que nos lleva a una situación de pérdida o desilusión, nos da la posibilidad de aprender. Vamos al... Voy sacando cartas, a ver, para que se vea. Voy sacando cartas de arriba. En este caso es de Empty Room. De Empty Room. Significa cuando tú has tenido bastante de una situación. Tú has tenido bastante significa, a ver cómo lo explico de una manera que sea muy sencilla. Tú has abordado un camino por la vida y llegaste a un momento donde ya has tenido bastante. Entonces, sentís que tenés que hacer un cambio. ¿Cuánto es bastante? Lo determina cada uno. O sea, todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay un tiempo para esperar. Hay un tiempo para tomar decisiones. Hay un tiempo para darse cuenta. Bueno, ok. A esta situación le puedo dar más tiempo. Todavía tengo paciencia. Entiendo que la persona debe trabajar en sí misma. Yo voy a facilitar ese proceso. Yo acompaño. Fantástico. Todavía no está tu cuarto lleno. Si no, tú dices, bueno, se han vencido todos los plazos. Ya está. Tengo que abrir una nueva puerta hacia un nuevo camino vacío. Así lo lleno con cosas nuevas. Esa puede ser una lectura de esa carta. Ahora, cada cosa que yo digo, quizá puede hacer, vuelvo a repetirlo, una señal para cada uno de los que mire este video. Y puede conectar con algo de lo que dicen estas cartas. Vamos a ver esta carta, el destructor. A ver, vamos a ver, ¿eh? El destructor. A ver, la ponemos de nuevo. Empezamos a hablar de esta carta. La gente cuando ve cartas así, como la carta de la muerte, dice, esto es negativo, Rodrigo. Es que para crear un nuevo mundo se debe romper, se debe destruir tu mundo anterior. Para abrir una nueva puerta se debe cerrar la puerta anterior. Se deben quemar las naves para empezar una nueva vida, un nuevo camino. Entonces, es una carta de transición, de cambio. Fíjense que la lectura de este tarot yo la hago en clave evolutiva, en clave de sanación, en clave de ayudar al guerrero que está dentro tuyo. Entonces, a veces se debe quitar a alguien de tu sistema energético para dejar un espacio para que pueda ser, en todo caso, el día de mañana, ocupado por otra conexión nueva. O sea, tú vas a poner energía en otra persona, con otra conexión, en otra vibración. Pero recuerden, nadie te va a amar si tú no te amas a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo y no logras eso, ¿por qué esperas que alguien venga y sea tu príncipe azul, tu princesa rosa que resuelva los problemas que tú mismo no puedes resolver? Vamos a lo siguiente. Siguiente carta. El océano. A ver. El océano. ¿Qué es? Ahí se ve mejor, ahí está enfocando la cámara. ¿Qué es el océano? En mi lectura de este tarot es el inconsciente. Es todo lo que está por debajo de tu conciencia, el subconsciente, más bien. Que es inmenso. Es inmenso. Uno mira el mar y uno percibe que es inmenso y fíjense todas las cosas que están ocultas bajo el mar y uno no las capta. Uno ve la superficie. Es el inconsciente. La gran mayoría de las decisiones que tomamos los seres humanos están motivadas por lo que está debajo de la conciencia, por la energía de esta carta. El océano, el inconsciente. Nosotros creemos, solemos creer equivocadamente que todas nuestras decisiones son conscientes. Pero resulta que de manera automática sentimos cosas, expresamos cosas de acuerdo a nuestras programaciones internas. Entonces, la gran mayoría de cosas que hacemos nos sale automática del inconsciente y luego nosotros queremos darle un sentido. Entonces, si hay falta de sanación en tu interior, probablemente de manera automática tú expreses esa falta de sanación en tu vida. Y no entiendas por qué tú haces lo que haces o por qué alguien hace esto o lo otro y te hace daño. Y quizá esa persona simplemente está motivada y manejada como una marioneta por su inconsciente porque hay poca conciencia, poco empoderamiento, poco autoconocimiento. Me gustaría dar un ejemplo de algo que me pasó hace unos días. Una mujer cuando era niña y estaba en el vientre de la madre no era amada por la madre. Entonces uno dice, bueno, pero eso es un evento que pasó. Ese evento ahora está registrado en el inconsciente de la persona. Y ahora que es adulta, ella no se ama, ella no se siente digna de amor. ¿Por qué? Porque ese conflicto, ese evento que aconteció en el vientre de la madre, absorbió ella el rechazo de la madre, la falta de amor. Quedó programada. Entonces, mucha de la conducta es autodestructiva. Mucha de la conducta tiene la energía esa de no sentirse digna del amor, de estar mendigando el amor, etcétera, etcétera. No me quiero extender. Siguiente carta. El río. El río. A ver, vamos a ponerla ahí. El río, dice Heráclito, un filósofo de la antigua Grecia, un hombre no se puede bañar dos veces en el mismo río. O sea, uno en este momento baja al río, se baña. Vuelve diez minutos después y uno cree que se baña en el mismo río. Pero resulta que la corriente arrastró el agua y en este momento, diez minutos después, otro río distinto. Esto nos enseña que la vida fluye. A veces creemos que las cosas son sólidas, son estáticas. Entonces nos volvemos, inquistamos una relación o nos inquistamos o bloqueamos un aspecto de nuestra vida porque decimos esto está bien, entonces lo descuidamos. Entonces nos lo trabajamos, entonces nos evolucionamos hasta que eso se vuelve un gran bloqueo, una gran crisis. ¿Por qué? Nosotros dimos por hecho que todo iba a estar bien, pero resulta que todo está en cambio y en movimiento. Entonces nosotros creyendo que todo estaba bien, en realidad todo se estaba moviendo de manera negativa, no lo percibimos y nos encontramos con una gran pérdida, una gran crisis, un gran problema. Tu energía está en constante cambio todo el tiempo. Tú te puedes levantar esta mañana y sentir de una manera, diez minutos después de otra, diez minutos después de experimentar otras cosas. Tu campo energético va a variar por un montón de factores. Todo está en movimiento, somos energía. Ahora, ¿cómo utilizamos esa energía? ¿En qué cosa nos enfocamos de manera amorosa? Para que toda la energía se vaya moviendo en pos de una vibración amorosa. Entonces esto es, el río es eso, todo está en movimiento como el río, somos energía, el universo, todo lo que tú ves, no sé, esa silla, este mueble, las mismas cartas de tarot, tú dices esto es sólido. El dolor no es sólido, es todo energía, todo está en movimiento, son todos átomos en ebullición y los átomos son energía. La línea de quiebre, en mi pésimo inglés de Fault Line. Acá está, a ver. Fault Line. A ver, ahí está. A veces hay situaciones, límites, en la vida de uno, en donde el universo te da la señal, basta. Te ha pasado algo muy serio, un golpe muy fuerte, una gran desilusión, una línea de quiebre. ¿Para qué? Para recomezar una nueva vida, hacer un aprendizaje. El mundo que está por debajo de Underworld, en mi pésimo inglés. ¿Qué significa? Nosotros a veces vemos el mundo a través de nuestra idealización, a través de las imágenes que tenemos en la mente y contamos una historia. Decimos, esto es de esta manera, esto es de esta otra, pero resulta que todo eso que describimos, que en parte puede ser cierto, tiene una realidad oculta. O sea, si tú dices, esta persona es mala, Rodrigo, porque me hizo daño, pero resulta que esa persona luego vuelve a su casa y le da amor a su esposa, a su hijo, y se comporta como un miembro, supongamos, amoroso de su comunidad. Entonces, esa persona es buena o es mala. No es ni una cosa ni la otra. Tiene muchas polaridades, tiene muchas realidades. Entonces, nosotros a veces decimos, esta persona es buena o mala porque hemos tenido una experiencia positiva, pero quizá esa persona se manifiesta con otra polaridad, con respecto a otras personas, a otras situaciones de su vida. Entonces, nadie es enteramente bueno, nadie es enteramente malo, y la historia no es enteramente como tú te la cuentas, la historia de tu vida como tú te la cuentas en la mente. Las cosas tienen una realidad oculta. Entonces, muchas veces el gran desafío para la persona que piden ayuda y buscan sanación es entender cuál es la historia que más se ajusta a la realidad. Porque a veces la persona dice, me pasó todo esto, Rodrigo, pero resulta que hay una realidad oculta que la persona no está pudiendo captar. Entonces, quizá se parezca más el total de todas las cosas que está ocurriendo y no solo una pequeña parte que es lo que cuentas tú. Tú cuentas una parte, tú ves una parte. Siempre vemos parte. Nos cuesta ver en profundidad todas las cosas, las personas, los hechos, las energías, las situaciones, los eventos. Vemos en parte, y de acuerdo a nuestro ego y de acuerdo a nuestro interés. A ver, el peregrino. El peregrino es una carta que conecta con... Todo esto son arquetipos, son modelos de conductas, son eventos de tu interior, arquetipos. De ti que eres el guerrero, el guerrero espiritual. El peregrino, todos somos el peregrino. El peregrino es una persona que parte de un lugar en busca de un algo. ¿Por qué parte en busca de un algo? Porque no haya la felicidad en ese lugar. Algo está faltando. Entonces parte a vivir la vida. Entonces el guerrero, en un momento dado, es peregrino. Sale a buscar, sale del estancamiento y empieza a buscar un nuevo mundo, una nueva vida, una experiencia espiritual. Muchas veces la gente sale de una vida y de una visión de la realidad solo material para intentar hallar lo espiritual a Dios, según tu mirada de lo que parece que es Dios para ti. Porque cada uno tiene una mirada distinta de lo que parece ser Dios. Y todos tienen razón y a todos nos faltan herramientas para percibir a Dios porque es así la experiencia humana. Nadie tiene una visión completa de Dios. Tú sales en busca de lo espiritual, de lo divino. Tú sales de un amor material hacia un hombre, hacia una mujer, frívolo, solo marcado por una sexualidad, a un amor espiritual evolutivo. El juez, a ver, esta es una carta interesante. El juez a veces se puede ver de muchas maneras. A veces es la ética, el deseo de ser mejor, de automejorarse, de purificarse. A veces es el juzgamiento de los demás. Tú con el dedo apuntas a los demás. Dice, este es bueno, este es malo. Este vibra bien, este vibra malo. Este sirve, este no sirve. Este es bueno, este es malo. Este blanco, este es negro. El juez, tú te pones en el lugar del juez. Y apuntas con el dedo según tu nivel de vibración. Entonces por eso vas a ver el mundo y vas a apuntar con el dedo según tu nivel de vibración. Y vas a percibir la realidad en esa dualidad según tu vibración. Cuanto más alto vibre, menos juzgamiento hay. Menos dualidad hay. Menos apuntar con el dedo hay. Menos apuntarse con el dedo. Entonces si tú lo haces bien, te crees mejor que los demás. Si tú lo haces mal, te sientes culpable y te autocastigas. O sea, esta carta que marca un arquetipo, un modelo de conducta, una programación que tenemos todos. Hay que trabajar la humildad. Hay que trabajar, por supuesto, yo y todos. No estoy diciendo que usted del otro lado tiene que trabajar y yo simplemente con el dedo le digo lo que está bien y está mal. No. Todos tenemos que trabajar la humildad. Siguiente carta. La roca. A ver. La roca. Todos algunas veces en la vida, el guerrero que va por un camino, alguna vez en la vida va a tropezar con una roca y va a decir, aprendí ahora. Y después avanza ese guerrero en su camino de peregrino y otra vez tropieza con otra roca. Entonces la roca es mala, Rodrigo, entonces. No. La roca te enseña. ¿Qué cosa te enseña? Lo que te falta. Evolucionar. Entonces a veces un amor fallido, una gran desilusión, te enseña sobre ti mismo, sobre ti misma. Debo, el voto. Si no me equivoco esto es el voto. De todas maneras yo lo interpreto como voto. ¿Cuántas cosas nos comprometemos a llevar adelante en la vida que nos parecen positivas? ¿Y nosotros cumplimos con esos votos o esas cosas que nos prometemos a nosotros mismos que vamos a lograr? No sé, para ser una mejor persona, para evolucionar, para estar felices. ¿Qué cosas nos prometemos? Porque a veces los votos son promesas, son pactos con uno mismo, con el universo, donde tú dices, yo quiero y decreto que voy a conseguir dinero. Y tú dices, claro, pero es que si consigo dinero, como mucha gente no, voy a ser feliz y me voy a sentir protegido y fuerte y voy a ser abundante. Y a veces hay gente que es tan, pero tan pobre que solo tiene dinero. Esto lo dijo Facundo Cabral. Vamos con otra. El cómico. Vamos a ponerla al revés así se ve. A ver. Ah, no, no, perdón, perdón. Es un gatito, ¿eh? Un gatito con un bonete de cómic. Hay que aprender a reírse de uno mismo. De no percibir las cosas de una manera tan dramática. Yo todos los días escucho, mire, me quiero matar, mi vida no tiene sentido, todo es un desastre en mi vida, las cosas nunca van a cambiar. Somos extremadamente dramáticos y extremistas por esa dualidad que tenemos los seres humanos. Que somos, vamos al sí, al no, al blanco, al negro, al bueno, al malo, al diablo, al infierno. Y si las cosas no resultan como yo quiero, entonces todo va a salir mal y mi vida no tiene sentido y prefiero no vivir. Y todas las cosas que yo escucho todos los días. Hay que aprender a reírnos de nuestra propia mente, de nuestra propia programación. Reírse de uno mismo sanamente es una bendición, es un acto de sabiduría. Ahí sí seleccioné por primera vez alguna de las cartas para mostrar, porque son demasiadas y se me va a ir una hora este video. El mentor. En la vida aparecen muchos guías. Aparecen muchos guías. Un guía no solo es un yamán, un brujo, un sanador. Un guía puede ser tu padre, tu amigo, tu amiga. Una persona que aparece por la vida y te ofrece una oportunidad. Pero va a haber muchos guías que en vez de ayudarte a encontrar el camino, te van a ayudar a perderte en el camino. Y vos decís, pero ¿por qué pasa esto? Porque la persona es mala. Quizá la persona es ignorante. Quizá la persona está cumpliendo su función para la que fue destinada a que aparezca en tu vida. Que es confundirte, marearte, decirte la felicidad está por allá. Entonces tú vas por ese camino fácil, holgado, cómodo y tú encuentras el sufrimiento y dices, acá no está la felicidad. Esta persona me engañó. Esta persona que es un falso guía ni siquiera sabe quién es. No está trabajando en sí mismo. Entonces va a haber guías de luz. Va a haber guías que te hagan dar vueltas en círculo para estar en el mismo lugar. ¿Es bueno o es malo? Todo es bueno porque de todo se puede aprender. Uno se pierde para encontrarse. Uno toma el camino de la izquierda, el camino fácil para golpearse, para tropezar con la misma roca, para hacer un aprendizaje. Vamos con esta carta que me parece interesante. El cazador. El cazador. El cazador es lo siguiente. La capacidad de planificar para lograr algo. Esto lo aprendí leyendo algunos libros de Carlos Castañega, las enseñanzas de Don Juan. Ahí aparece la imagen del cazador. El shaman, para hacer el trabajo de shaman, requiere ser primero cazador para aprender a valorar la vida. En el momento de quitar la vida uno agradece al animal. Cuando antes de comer uno agradece al universo porque millones de cosas han confluido para que llegue el plato de comida a la mesa y tú lo puedas comer. Cuando la gente vibra muy bajito dice, yo pagué mi comida, es mía, hago lo que quiero, no tengo por qué agradecer. Ese es un nivel de vibración bajo. La persona que vibra un poco más alto dice, gracias al Señor tengo esta comida arriba de la mesa. A esta comida, no sé, a este pan le ha llovido, le ha dado luz el sol todos los días, la tierra ha alimentado eso. Ha crecido el grano de trigo, alguien fue, lo juntó, lo llevó a molinos, se hizo el pan, se transportó. Es un milagro de la vida que llegue el pan a la mesa de tu casa. Es un milagro. El cazador es el que planifica el aprendizaje de la planificación para lograr un objetivo. A veces cuando, que es algo que pasa en mi trabajo todos los días, a veces la persona dice, Rodrigo, mire, me dejó mi mujer, yo quiero que vuelva mi mujer. Eso es ver de acá a dos centímetros para adelante o a dos pulgadas para adelante. Pero no es ver de acá a cien millas para adelante. Es ver lo corto, es ver la necesidad del momento. El cazador ve más allá. El cazador ve a lo lejos. El cazador planifica y dice, ok, esto me pasó en este momento, me duele. Yo quisiera que esa persona vuelva inmediatamente conmigo. Pero tengo que tener una estrategia, no a un día o a cinco minutos, si no caigo en la desesperación y mi vida no vale nada. No, tengo que mirar a lo lejos, de acá a un año, dos años, tres años, ver la perspectiva de mi vida. Me está pasando algo doloroso, tengo que tener un plan para recuperar ese amor. Pero un plan no se desarrolla en cinco minutos, ni en un día, ni en tres días. Hay que saber ver el más allá. No solo quedarse en la visión del dolor en el momento presente. Bueno, acá agarré otra carta. El medallón. El medallón. El medallón es la protección, el talismán, el medallón. La buena suerte, la seguridad en uno mismo. Pero esta buena suerte, esta buena fortuna, es algo que, digamos, no viene de la fuera, viene de la adentro. Pero hay buena fortuna, tú has ocasionado esa buena fortuna. No hace falta que, por miedo a perder esa buena fortuna, tú te aferres a un talismán. ¿Todo te ha ido mal? Bueno, quizás han confluido muchas tendencias, muchos karmas, quizás has cometido errores, hay carencias. Puede haber muchas explicaciones. No es que usted es culpable, pero usted tiene el poder de cambiar esa realidad. Ah, entonces yo lo quiero cambiar, Rodrigo. Entonces quiero que me haga un talismán y quiero abrazar el talismán y dormir con el talismán. El talismán eres tú. Tú eres el talismán. Ahora, cuando no se entiende en un nivel más elevado esto, la persona dice necesito un talismán y hay que darle un talismán. Y está muy bien. Porque todos son pasos graduales en el camino del guerrero. Pero el talismán eres tú. Tú eres el que atrae. Vamos a chequear algunas otras cartas, pues son demasiadas, demasiadas. Lo no visto. Esta es una carta interesante. Hay un ojo. A ver si se puede ver un poquito mejor. Nosotros creemos que toda la realidad es todo lo que vemos con los ojos. Pero tras de lo material hay una realidad espiritual. Todo esto es energía. Todo esto que ven acá o este cuerpo, carne y hueso. Uno dice es todo material, Rodrigo. Todo es energía. Todo es vibración. El mundo espiritual. Entonces, uno empieza en algún momento como el guerrero que tú eres a percibir que el mundo de las formas tiene, digamos, tiene un mundo más sutil que es el mundo espiritual. Y que está pasando que solo tú puedes ver el aspecto material, las formas, o solo tú puedes ver tu deseo. Yo quiero que tal deseo sea realidad. Solo puedes ver tu deseo. Pero no estás pudiendo ver el deseo de la otra persona. Yo amo a esta persona, tiene que ser mía. Yo quiero dinero, tiene que ser mío el dinero, voy a ser feliz. Pero tú ves qué es lo que quieren las otras personas. Tú empatizas con lo demás o solo puedes ver tu propio mundo. Esta es una carta muy interesante. El apocalipsis. El apocalipsis es el fin. Todo principio, todo ciclo tiene un principio, tiene un medio y todo y tiene un fin. Si tú has creado este ciclo que tú estás viviendo, el caos, ese caos al final de este periodo que estás viviendo va a generar un apocalipsis. Que es una tormenta perfecta donde todo tu mundo se va a destruir, todo tu mundo se va a destruir para crear un mundo. La sabiduría o la sanación es entender dónde uno está parado en el momento presente. ¿Estás en el comienzo de un ciclo? Sí. Ese ciclo, míralo, míralo a tu alrededor. Mira hacia adentro. ¿Es saludable? Sí. Fantástico. ¿No es saludable? ¿Es tóxico? ¿Es una reproducción de eventos anteriores? ¿Es lo mismo que la relación pasada? ¿Esta relación es una mierda? O sea, vas a precipitar con la calidad vibratoria de esta relación otro apocalipsis sobre ti. El creador. A ver, a ver ahí. El creador. Nosotros somos fractales del universo, somos fractales de Dios, somos réplicas en nuestro ser. De toda esa maravilla que es el universo o de Dios, somos reflejos de Dios. Hay muchas formas de decirle. Esto quiere decir que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Somos creadores de nuestro propio mundo. Por eso, suelo decir varias veces, hay gente que le pasan cosas malas, pero esa persona, a partir de esa cosa mala, es creador o creadora de una realidad potente, empoderada, hermosa, amorosa. Hay otra persona que le pasa el mismo evento y lo único que puede crear es más caos en su vida. A veces somos creadores de lo infernal, a veces somos creadores y trabajadores de la luz. Todos hemos ocupado varias veces uno u otro, digamos, arquetipo o programación. Hemos caminado todos los seres humanos por uno y otro camino. Una carta interesante. El corazón. A ver, ahí. A ver, perdón, ahí. El corazón. Todo camino que no tenga corazón no es un camino del espíritu, no es el camino adecuado. La gente dice, yo sigo el camino del corazón, pero resulta que es caprichosa, poca conciencia tiene y es muy emocional. Entonces no sigue el corazón, sigue el camino de la necedad. Camino del corazón no es emocionalidad desordenada, es caos, es baja vibración, es no tener conciencia. El camino del corazón es amor consciente, amor consciente, no amor sexual, desesperación, emocionalidad. Entonces ahora siento una cosa, después otra, ahora siento que esta persona es todo mi mundo, mi vida no vale nada, bla, bla, bla. No. El camino del corazón es el camino del amor consciente. ¿Nosotros seguimos el camino del amor consciente o estamos impulsados por nuestras emociones? Entonces de a rato creemos que nuestro camino está acá, después creemos que está allá. O sí, está acá, Rodrigo, y lo siento y pongo 100% mi energía. ¿Y realmente vos tenés un amor consciente o es un amor o es un enamoramiento? Entonces esto es para resonar. Si usted dice, bueno, voy a resonar con esta carta, la voy a pensar, si yo tengo un amor consciente, conscientemente me conozco, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que esta persona cambie, me ame, conozco el lado A y B de esta persona, el lado de luz, el lado de oscuridad, está respondiendo positivamente, es fantástico, dele para adelante. Ese es su camino del corazón. Igual hay que ver con más perspectiva las cosas, no solo quedarse en el evento presente. El camino del corazón es universal, es amplio y en definitiva a veces no lo podemos ver, pero todos estamos en el camino del corazón. Lo que pasa que a veces nos perdemos por el camino, ¿no? Tropezamos con la piedra y eso nos da la oportunidad de aprender. Vamos con esta carta, súper interesante, la tormenta. A ver, la tormenta es las crisis materiales, emocionales, espirituales que atravesamos en la vida y que están en realidad para provocarnos crecimiento. Entonces a veces decimos, no nos gustan las crisis, los eventos difíciles, jodidos, no nos gusta la desilusión. Claro, hay dolor, hay sufrimiento. Pero la tormenta tiene que estar como un recordatorio de lo que tú tienes que trabajar. Es una prueba, el guerrero se prueba. Llueve fuerte en la tormenta, hay rayos, hay truenos, el cielo se oscurece, el guerrero no pierde la templanza. Está atravesando una crisis. Entonces la tormenta es eso. Permiso, ahí que tomo un mate. Acá viene una carta sumamente interesante para mí. Cairos, el sentido de esta carta la aprendí con un cura argentino que murió, pobrecito. Se llamaba el padre Farinello. Los argentinos saben de quién estoy hablando. Una persona que se dedicaba a la ayuda del más necesitado. Perdón, casi se me cae el mate. Cairos son los tiempos divinos. No son los tiempos humanos. Entonces, cuando algo va a pasar, ¿y cuándo va a pasar, Rodrigo? Yo quiero que eso pase ahora. Eso tiene su tiempo divino. Por eso a veces la persona dice, ¿cuándo va a llegar el amor a mi vida? Ese es el tiempo caído, es el tiempo del universo. Pero para abrir esa puerta o para sintonizar con esa energía hay que trabajar en uno para que uno cambie la vibración y vibre más alto para sintonizar de una manera más adecuada, más propicia con ese tiempo divino. Las personas no entendemos esto y decimos, no, quiero que esto sea ya. Los tiempos humanos son los tiempos humanos, los tiempos kairos, el tiempo de Dios, el tiempo del universo. El universo se toma sus tiempos porque hay razones que son profundas que a veces nos cuesta entender a los seres humanos. Por eso hay gente que, no sé, por ejemplo, ha llevado una vida material 45 años y no ha creído en lo espiritual y de pronto despierta. ¿Y por qué esa persona no despertó a los 10 años, a los 12 años? Porque son los tiempos del universo. La persona despierta al mundo espiritual. Bienvenida al mundo espiritual. Súper interesante esta carta. El self. El self es el uno mismo, es el Cristo, es el Buda que habita dentro de uno mismo. Miren, acá hay una perla. Acá hay una perla. Y esa perla está sobre lo que sería... Miren, ahí tiene un brillo en la carta. La perla tiene un brillo. Quizás una señal. Esa perla está sobre el chakra del corazón. El self es la mejor versión de uno mismo, es el Cristo que habita dentro de uno. Así como Cristo decía, todos estos milagros y todo lo que hago yo, cualquiera lo va a poder hacer si tiene fe. Si tiene fe significa, si evoluciona, si se ilumina, si vive en el amor. Si hace todo esto, la persona vive en el reino de los cielos, que no está allá, lejos, volando. En algún otro planeta está en uno. ¿En dónde? En el self. Self. En uno mismo. The cave. La cueva. Si Dios quiere, sobre el mes de febrero voy a hacer un ritual, una meditación en una cueva, en Tandil, en Argentina. La cueva es la oscuridad absoluta. Uno entra en una cueva que está en la luz. Uno entra en una cueva en la oscuridad absoluta, pierde los sentidos, no se escucha nada, no se ve nada. Y sale de la cueva renovado, sale curado, sale sanado. Vuelve a ver la luz y a percibirla de manera distinta. La cueva es salir de la oscuridad o bajar a la oscuridad para encontrar la luz interior. En lo profundo de la cueva la luz que te ilumina es la luz interior. En la búsqueda espiritual, en lo espiritual. ¿Por qué elijo la cueva? No sé para hacer algunos rituales, algunas meditaciones como voy a hacer en febrero. Porque en las cuevas han trabajado los yamanes, los magos, los brujos durante cientos y miles y miles de años. Entonces yo voy a una cueva puntual que la voy a grabar, si Dios quiere, ahora en febrero, como dije antes, porque hay un tiempo kairos que no depende de mí. Y esa cueva puntualmente se ha utilizado, eso siento yo, para rituales. En esa cueva han dormido hombres que han soñado con lo divino. Han dormido hombres y mujeres y niños durante cientos de años, hace mil, mil quinientos, dos mil años. Y han soñado a sus dioses, han hecho rituales. Ese es un lugar con una energía especial, por lo menos para mí. A ver, sustainer, también. Todas las cartas son interesantes. A veces en la vida ocupamos sostener, ayudar y apoyar a alguien. A veces estamos vulnerables y necesitamos ser auxiliados, apoyados, sustentados. Eso es una programación que tenemos los seres humanos. Es un modelo de conducta que hemos atravesado todos. En el momento que nos sentimos vulnerables, el universo nos pone un amigo o una amiga que nos escucha. A partir de eso, nosotros hacemos un aprendizaje, nos guían, nos ayudan. Y el día de mañana, el día de mañana, nosotros podemos hacer eso mismo por alguien más. Vamos con una carta muy interesante. Lo estoy haciendo un poquito largo el video. El yamán, todos somos el yamán, todos somos el yamán, todos somos el brujo, todos somos el mago, todos somos seres espirituales, todos somos energía, todos somos lo divino. El yamán es el que une el mundo este material de las formas con el mundo espiritual. El que conecta con el mundo espiritual. ¿Y dónde está el mundo espiritual? Allá arriba, Rodrigo, en otra galaxia, en otra dimensión, está dentro tuyo. Es como el reino de los cielos. Cada uno es el yamán de sí mismo, cada uno es el maestro de sí mismo. Eso es más o menos. A ver. Ah, esta es una carta súper interesante. Me parece que voy a hacer 10, 15 cartas más. El veneno. El veneno. El veneno. ¿Dónde están los venenos? Los venenos están en la mente. La codicia, como decía el Buda. El rechazo, el enojo, la ira. Esos son los venenos de la mente. La mente, si es utilizada como un instrumento para crear una realidad hermosa, maravillosa, es magnífica. Pero la mente, si está fuera de armonía, fuera de eje, faltan aprendizajes, es una herramienta que va a envenenarte. Y tú vas a percibir lo que la mente te presenta. Mañana, mañana, tarde y noche te puede hacer vivir un infierno. ¿Eso es malo? No sé si es malo, pero es un proceso de purificación. No inventé yo las leyes del universo. A veces nos creamos un infierno, vivimos un infierno y eso nos permite purificarnos. Vivir un infierno nos permite purificarnos del infierno. Ahora, si solo buscamos alivio, si solo buscamos anestesia, no vamos a purificarnos. Simplemente nos vamos a engañar. Esta carta, la semilla, la semilla. Todos somos la semilla. Fíjense que una pequeña semilla que no pesa nada genera un árbol que quizá vive mil años, 500 años. Del cual se nutren pájaros, con frutos, con hojas. Es una maravilla la vida, pero todos tenemos la semilla, la potencialidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. O ser el self, el Cristo, llegar al Cristo interior. Porque el Cristo no está flotando por el espacio. La gente espera la segunda venida del Cristo, pero la segunda venida del Cristo es el Cristo que está dentro tuyo. Entonces tú tienes la semilla para despertar ese Cristo. Un hombre abatido, les explico cómo lo veo yo en la carta, ¿eh? Un hombre abatido por la noche se levantó de su cama, se arrodilló y empezó a rogar. Empezó a pedir, empezó a buscar. Y a partir de ahí empieza, con un paso empieza el viaje de mil millas a la sanación al Cristo interior. La pregaria, la devoción. En los momentos de máximo dolor, la devoción ayuda a aferrarnos de algo. Después ese algo lo vamos a tener que soltar en el camino evolutivo que estamos haciendo. Tánatos. La destrucción. Una carta fuerte, oscura, parece que hay dolor en el centro de la carta, hay una tela de araña. Tánatos es el auto-boycott, la tendencia autodestructiva. Hoy me habló un muchacho argentino y me dijo, Rodrigo, mire, sistemáticamente fui infiel a mi esposa, la engañé. Le pedí una oportunidad, me la dio, le volví a mentir. ¿Qué es eso? Eso es tánatos. El tánatos. Tu impulso a autodestruirte, auto-boycotearte. Entonces, para detener la energía de ese tánatos, hay que empezar a trabajar el amor hacia uno mismo. Porque nos damos autodestrucción, el remedio es darnos amor. Me parece que mañana voy a seguir, porque quedan unas, miren, quedan todas estas cartas. E hice, e hice estas. Más o menos deben quedar 35 cartas. Lo voy a hacer mañana porque ha sido muy largo. Con lo que hayan resonado, no es casualidad. Por algo llegaron a este video, algo les resonó. Que eso que resonó les ayude a bucear hacia el interior de usted mismo. Porque ustedes mismos son los yamanes, son los maestros. Son los profesores de sí mismos. Que sea de luz para mucha gente este video. Son los profesores de sí mismos.